I could show the past, I used to know a dream Till I see every part of me, eyes of red, follow me I wanna live, wanna live, deep inside I've always been Reaching out, far ahead, so don't that Tú, tú no, le atoras a un bobo Yo, ¿qué pasó? No, que muy felón, no, que muy matón Como un alcapón, eres un bocón, corre, corre elón